Pongámonos unas metas, así sea una chiquitita, mes a mes, así sea una pequeña, mes a mes, pero pongámonos metas. Si les pongo qué planes tienen, no me contesten. Piensen adentro suyo qué quieren hacer para el año entrante, qué quieren que ocurra para agosto, para julio, para diciembre del año entrante, en dónde se ven. Hay una cosa que me escogieron alguna vez que se llamó el salto cuántico. Si yo quiero el año entrante tener un millón de dólares, entonces qué voy a hacer de atrás para adelante. Entonces me veo el día en que recibo el millón de dólares y pienso de atrás para adelante, es como lo que acá, es que me salga, así, yo, 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 y luego. Si no, no. Ese es el famoso salto cuántico, gestionar tu futuro. El futuro no existe, ¿sí? El futuro todavía no existe, está en nuestra imaginación. Sufrimos de exceso de un futuro. No, no, pero es que si usted se va a parecer, no, es que 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 no. Y como tenemos tantos pensamientos limitantes en nuestra existencia, entonces lo damos por hecho y partimos de que, antes de empezar, partimos de que eso es cierto. Se hizo un experimento con los, esto lo voy a verificar con Facundo Maris, que me lo dijeron típico, fue un experimento en Argentina, porque hay una pelea entre los indios mapuches y el argentino que es de origen y de ascendencia italiana. No se pueden ver. Le ocurrió un tema muy simpático, es que cuando le ponía las imágenes sin ningún tipo de distintivo colórico, o sea, es decir, el gusto de la persona, pero apuratiente. Cuando le ponía la imagen al mapuche, el cerebro identificaba, antes de hacer racional el pensamiento, identificaba si era o no mapuche. O sea, el cerebro tiene una capacidad para detectar lo que le gusta o lo que no le gusta de una manera salvaje. O sea, antes de que yo pueda pensar y racionalizar, el cerebro sabe si lo acepto o no lo acepto, si lo acepto o no lo acepto, como base en todas las premisas y pensamientos a veces extraños, absolutos y estos generos que tenemos en la cabeza. Entonces, eso ocurre porque vamos a pilotos automáticos. Y se dieron cuenta de eso, haciendo análisis que hay en el semano gráfico de las personas. Si estamos a este nivel de pilotos automáticos, estamos graves. Haz conciencia de lo que estás haciendo al día para que puedas generar el futuro y puedas ser dueño de lo que vas a hacer. ¿Qué más podemos hacer? Muchos de ustedes pueden en ese momento tener productos y no servicios. Muchos de ustedes pueden tener servicios. Y a veces pensamos que el saber hacer es simplemente algo nuestro y que no podemos soltar. Y a veces es tan complicado el tema. Porque en China, ya todo el mundo sabe hacer las cosas que nosotros creemos que son a veces maestrías. Y ya nos están dominando por esa capacidad productiva. Entonces, en la economía naranja, en la cuarta revolución industrial, podemos enfocarnos en servicios intangibles. O sea, así yo haga culpa de fruta, yo puedo hacer un manual para hacer culpa de fruta. ¿Por qué? Ah, porque es que en China no tienen comida, se los ponen de verdad los chinos. Todavía que te vuelvan. Podemos hacer otras cosas totalmente diferentes. Lo que pasa es que no confiamos en nuestros pensamientos, no confiamos en nuestros conocimientos, no confiamos en nosotros mismos. ¿Cómo carajo lo vamos a hacer? Tenemos que primero confiar en nosotros y que lo que sabemos vale. Para después poderlo vender y ponerle precio. Porque si no, el día que lo vendamos, ah, no, pues aquí te lloro cuando no tengo precio. Si te lo regalas, véndalo. Aprenda a ponerle precio y aprende a identificar el valor de lo que se está haciendo. Con los servicios tangibles e intangibles, perdón, podemos terminar entendiendo que podemos generar infoproductos. Los infoproductos son cursos pregrabados para venderlos. Hay gente que se dedica solamente a revender cursos. Hay una plataforma que se llama Hotmart, por ejemplo. En Hotmart hay enlaces de afilado. Alguien puede tener una comunidad muy grande esperando a ver qué producto llega, qué infoproducto llega para venderse a la comunidad. Pero como nosotros no sabemos que Hotmart existe, entonces no pensamos que eso es una forma para hacer un millón de dólares vendiendo dos mil veces un curso de 500 dólares. Eso es factible. Se lo haga uno. Formación en tiempo real. Yo acabo a terminar el curso en día de webinar. Ah, más o menos, bueno, junté más o menos 200 personas a través del WhatsApp. Un grupo de WhatsApp que ingresé solamente para algo. Y terminé dictándolo más o menos en tiempo real a unas 15, 17 personas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la necesidad existe, la necesidad está. Y esas personas de retroalimenta aprenden y yo mejoro también mi metodología. La consultoría. Hay muchas personas que les interesa poco formarse como tal, sino, venga, orienten puntualmente y no resolver este problema. Piense, tengan claro, que del otro lado del mundo hay alguien que está necesitando eso que tú sabes hacer y que lo sabes hacer también. Que no solamente, o sea, que más allá de las fronteras del Toníme y de Colombia, también hay otros seres humanos haciendo algo muy similar a lo que tú haces y que te necesitan probablemente. Hay gente que no le interesa una consulta. ¿Quién es? Venga y hágame eso. ¿Por qué? Yo ya entendí que tú tienes el conocimiento y la práctica y la expertiza. Ven y me haces eso en tu empresa. Pero si no saben que tú existes, a más que no las demás. Por último, todo este carreto va para invitarnos a lo siguiente. Yo lo voy a mencionar, pero más adelante se los van a describir con mucho más detalle. Aquí vamos a una cosa que son los embudos de venta. Los embudos de venta son las formas como llamamos la atención de las personas, del público en general, para que lleguen, conozcan nuestra marca. Hay tres momentos en la venta en línea. El descubrimiento de la marca, la formación del cliente y la toma de la decisión. ¿Qué estamos haciendo para indicarle a cada cliente, a cada prospecto, para dar ese valor en cada etapa del embudo de venta? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos estos productos, tenemos libros blancos, el libro blanco del aguacate, el libro blanco de la producción textil en Colombia. Tenemos algunas cosas de esas que nos ayudan a entender y que nos permitan generarle valor a nuestros usuarios, a nuestros seguidores. El día que nos sigan, por lo que nosotros podamos generar de conocimiento, ese día va a existir la probabilidad de que no, en la era digital. Activa la pauta, pero cuando tengas claro el embudo, activa la pauta, es decir, genera contenido, págale a Google, págale a Facebook, págale a Instagram, págale a LinkedIn, págale a Slideshare, págale a lo que sea, pero paga, haz pauta y empieza a llamar a la gente a tus sitios web de aterrizaje, donde capturas los datos a cambio de algo que genere valor. Ese momento es crucial que empieza a desarrollar la comunidad. Hace un año y medio estamos desarrollando comunidades en redes sociales, cuando entendimos que Facebook ya no le lleva sino más de un 1% de nuestros seguidores en el mensaje que estamos publicando. En ese momento, si tú tienes 10,000 seguidores, publicas algo en Facebook, te está llegando a mil personas. Y eso es el número de los cambios. O sea, en orgánico, es decir, sin pagar pauta. Entonces, por eso, la comunidad la tenemos que tener nosotros en nuestro sitio web, por eso es tan importante un sitio web, porque tenemos que tener esa comunidad ahí almacenada. Nombre. ¿Se acuerdan quién hicieron los de Cambridge Analytica? Acaba de salir documental en Netflix. Por favor, miren. Cambridge Analytica tenía más de 5,000 escritores por mamífero humano. Y analizaron 30 millones de personas. Identificaron cuáles eran persuadibles. Y esos persuadibles hicieron campañas en contra de Hillary Clinton descubriendo que, descubriendo que los que escuchaban a Justin Bieber tenían más posibilidad de adoptar con Hillary Clinton. Hay unas conexiones mentales que nosotros todavía no hemos hecho. ¿Qué hace, o qué vive, o qué siente, o qué expresa, o qué necesita ese cliente que tengo en este momento? ¿Cómo me puedo conectar con él de una manera que no está pasando en un volante por debajo de la puerta? ¿Cómo puedo conectar con él desde sus gustos? Si esta gente encontró un grupo con el presidente, alguien escuchaba a Justin Bieber y logró esas relaciones. ¿Qué puedo hacer yo para conseguir nuevos clientes y más clientes? Estoy mirando desde el dicho que no es. Me hace falta mirar algún tipo de conducta diferente en un estado mirando. Para eso hay métodos. Para eso hay métodos. Hay metodologías. Los que quieren descargar una metodología, se llama persuadenamoradivende.com. Que ahí pueden descargar toda la metodología, está totalmente gratis. Ustedes la pueden recibir. Y eso es generar valor. Por persuadenamoradivende.com. Ahí está la metodología. Es mi metodología porque yo trabajo. Y ahí lo que hago es decirles totalmente gratis que este es el proceso para que puedas persuadenamorar y vender. Por último, interactúa con las personas. No te quedes solamente con la pasadas de datos y ya. Generales valor. Generales contenido. Llámalos. Pregúntalos cómo van. ¿Qué ha pasado? Generar más contenido para que ellos participen y sigan participando. Contenido especial para los diferentes puntos del embudo de venta. Y por último, es recompra. O sea, la idea no es solamente que me compren una vez y ya. Como a veces solemos pensar aquí en la ciudad. No, es que yo les saqué esa platica así, pero no la volverán a comprar. No, pero es que es un negocio maravilloso. No. Los negocios maravillosos en digital son poder vender 37 dólares mensuales, modelo de descripción, y tener 2.000 usuarios pegados. Eso es un modelo maravilloso. Porque me está dejando casi 1.500 millones de dólares mensuales. Y eso se puede. Y eso se está haciendo. Acá no, pero se está haciendo. Es que lo acabamos acá. Y lo desarrollamos acá. Por último, después de todo este carrito que les he contado, yo quiero que ustedes se vayan con una tarea. Y que esa tarea la tengan muy presente, la tengan muy... Entonces, hagan nada más positivo y peguenla. Por favor, después de cumplir la pantalla del computador a un lado. Y esa tarea es eso. ¿Cuál es tu historia digital? ¿Qué historia estás contando? ¿Estás contando una historia o la parte más profunda a la que llega la historia? Si ustedes van a estar con misión y tu visión. ¿Qué van a hacer para llevar la atención de los milenios? Que son las personas, acuérdense, 34 millones de colombianos que están conectados a internet. 31 a redes sociales. ¿Cómo estamos llamando la atención de esos 32 millones? Diciéndoles, vengan a mi establecimiento. ¿Le estamos permitiendo comprar a las 12 de la noche mientras están en chacos de gente llama recostados en un sillón de su casa? ¿Le estamos permitiendo eso? Si tú no lo estás permitiendo, hay un chisme en este momento. Al otro lado del globo, que sí lo está haciendo. Hay ventas inteligentes, hay compras inteligentes, hay compradores inteligentes. El milenio quiere comprar más barato, de más calidad, sin importar que le van a esperar dos o tres meses para recibir el producto. Y si les digo en este momento, las compras desde China se están entregando 15 días. Están acelerándose cada vez más las entregas. Se los digo porque yo tengo una tienda de artículos para beber y traemos y importamos cosas y las vendemos a través de internet. Y tenemos una tienda de mercado libre. Lo estamos haciendo. Y ha sido muy chistoso. Al principio decíamos, esas son cosas como de lujo. Esto debe ser para el trato 5 y 6. Después entendimos que las mujeres del trato 5 y 6 normalmente no son las que alimentan a sus hijos. ¿Por qué? Porque son dueños de una empresa. Les exigen una responsabilidad muy fuerte laboral, como habilidad. Y tienen que cumplir unos horarios demasiado exigentes. ¿Quién los alimenta? La nana. ¿Cuándo va la señora a entender que una cuchara de silicona es buena para facilitar la dentición de un niño? Nunca. Empezamos a mandar el mensaje a mujeres, madres primerizas, de trato 0 a trato 3 y se tuvieron las ventas. ¿Por qué? Porque para ese tipo de mamá, la cuchara de silicona implica un esfuerzo personal para darle a un niño ese premio y ella reconocerse como mejor madre. Eso es supervivencia, eso es conservación de la especie. Eso es principio del cachorro. Es decir, ahí tengo que cuidar a la cría para mantener la especie. Cuando entendemos, si no vendemos cucharas de silicona, si no vendemos supervivencia de la especie, ahí estamos conectando con las personas.